Hoy trataremos de responder una pregunta que seguramente muchos se han hecho Así es chicos, como lo oyen o como vieron en el título ¿Qué género son los personajes de Rainbow Friends? Y quiero que tú mismo ahora me ayudes Tú también opina en los comentarios y dime si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto Porque vamos a tratar de descubrir este secreto o será tal vez que ellos no tienen ningún género Aunque no lo crean, entre los personajes de Rainbow Friends ya salieron los chips Muchos están chipeando a Blue con Green, a Orange con Purple o tal vez Orange con Blue o Green con Purple Lo están haciendo mucho, he visto en los comentarios, he visto en imágenes de videos He visto imágenes muy extrañas y muy perturbadoras en los videos de otros canales Pero bueno, hoy vamos a tratar de ver No vamos a chipear, solamente vamos a ver ¿Qué pasaría si Blue fuera chica? Pues veremos Lo que haremos primero, iremos hacia Blue O Blue lo dejamos para el último No, vamos a ir con Blue, que es el principal personaje de Rainbow Friends Este que está aquí, tal vez una forma de descubrirlo es mirando su forma de caminar Su corona, sus brazos o tal vez simplemente al ver sus ojos Tú dime en los comentarios, ¿qué piensas? ¿Blue es chico? ¿Blue es chica? Miremoslo detenidamente Si le vemos los ojos, yo veo a Blue, sinceramente Y si, ojo chicos, si tuviéramos que poner un género a los personajes Ok, porque obviamente que esto no ha, el creador no ha hecho nada respecto Si son chicos o chicas Pero si nosotros tuviéramos el poder de poder colocarle un género Yo pienso que Blue sería chico Dígame en los comentarios, ¿están de acuerdo conmigo? Para mí Tiene una mirada Diferente, sí Pero Tiene toda la pinta de ser un chico que ha comido muchos Ha comido muchos niños Y posible también su forma de caminar Lo estaría delatando bastante Ya que yo pienso y creo que esto podría ser una forma de caminar Especialmente de un chico Es muy tosca Es muy este Manos alargadas Y aparte también Su manera de estar con esa joroba ¿A qué me refiero? Así encorvado Ya que pienso que es como Nosotros somos los chicos Somos medios vagos Medios así Flojos Medios aburridos Por así decirlo Caminamos O muy bueno Muchos nosotros caminamos así Medio cansados O medio encorvados Dígame en los comentarios ¿Alguna vez en sus escuelas Han visto a un amigo Que siempre esté así con esta curva en la espalda? Tienen a un amigo así Si tiene un amigo así chicos Corrijan en la postura Que camine derechito Pero ese también podría ser uno de los motivos que es chico Y también la corona Aunque también las chicas tienen corona Pero esta corona es muy grande Así que una corona del rey Vendría a ser la definitiva Que nos diría que Blue Es totalmente chico Pero vamos a ver los demás personajes Que también tienen otras diferentes particularidades Que tenemos que observar El siguiente personaje que estamos investigando en este momento Vendría a ser el famosísimo Green ¿Y por qué lo digo famosísimo? Porque Green Chico Sinceramente Es muy popular Entre la gente Y la comunidad de Rainbow Friends Pero bueno Te pregunto a ti primero Si tuviéramos que decidir O podríamos notar Si Green es chico o chica ¿Tú qué piensas? Dime Para ti ¿Es chico o es chica? Y sobre todo Comparte este video Si te está gustando Esta definición Que estamos tratando de hacer Dime Yo te voy a dar mi opinión Sinceramente Pienso Pienso Si tuviera que poner a Green Entre chico o chica Posiblemente Yo me voy Por el lado De una chica ¿Por qué? Ayus ¿Por qué? Simplemente por el hecho De que Green Tiene movimientos Finos Como puedes ver ahí Se mueve suave Se mueve lento Aunque tiene muchas Aunque la boca Es muy diferente Chicos Porque la boca Es así Agresiva Miren Como come Es hambriento El Green Si vemos detenidamente Los ojos de Green Son de juguete Ojos saltones Pero de esta manera También podemos pensar Y notar Que estos ojos Podrían ser De chica Y no de chico Y muchos dirán Ayus Pero también veo Ojos saltones En chicos Está bien Pero estos ojos Se miran Muy finos Estos ojos Como pueden ver Hacen movimientos finos Más el cuerpo Más las texturas Yo diría Que Green Fácilmente Podría estar En el lado De chica Pero seguramente Hay muchos Que no comparten Mi opinión Y piensan Que Green También puede ser chico También cabe La posibilidad De que Green Chicos Sea un chico Pero Yo pondría Una mano Para que sea chica Dime en los comentarios Estás de acuerdo conmigo Piensas que Que le cabe Más chico O chica El siguiente Personaje Que vamos a analizar Vendría a ser Orange Así es ¿Tú qué opinas? Orange para ti ¿Es un chico O es una chica? Mirándolo Su forma de caminar Mirándole su boca Mirando todo Para ti ¿Qué piensas? Esto O este personaje La verdad Es muy difícil De saber ¿Por qué? ¿Por qué sería Tan difícil De saber El Orange Que todos conocemos? Tiene una gran boca Tiene unos ojos Muy grandes Tiene una mirada Pero Sinceramente Está muy difícil Yo no sé Cómo poder Este Catalogarlo Ya que Aunque corre Muy toscamente Como si fuera Un chico Su forma De parar De sentarse Mejor dicho Así Tiene una forma De sentarse Un tantito Delicada Y esto también Me pondría Del lado De las chicas Pero su forma De correr Es una forma Tosca Y esto me pone Del lado De los chicos ¿Qué más Podría hacer Que le ponga Del lado De chica O chico? Tal vez Su ataque Es un ataque Tosco Esto le daría Un punto Hacia los chicos Y su mirada Miren Miren esta mirada Esta mirada Todo tierna También le da Punto A las chicas ¿Ven? Por eso Digo que Orange Es un personaje Un poco complicado Pero yo quiero Saber tu opinión ¿Tú piensas Que es chico O que es chica? Yo lo pongo En duda Porque la verdad Es muy complicado Saber O mejor yo Saber Cómo O cuál sería La manera de correr De Orange Vendría a ser de esta manera Pero correría De manera Normal Bueno Todo alocado Todo alocado Corre Y bueno Yo quiero Sus opiniones Y quiero que Me pongan votaciones En los comentarios También Para saber Cuál gana más Indiscutiblemente El personaje Más difícil De saber Vendría a ser Purple Así es chicos Este es el personaje Más difícil De saber Cómo Lo catalogamos ¿Qué género Vendría a ser? Por las manos Tal vez O por la mirada Tal vez Por la forma De matar Podría decirse Que por la forma De matar Podría ser Totalmente Chico Pero es un misterio Su cuerpo En cambio Las manos También Podemos notar Que las manos Y los ojos Tienen un aire Un aire De ser De chica Muy grandes Muy bonitos No digo Que los ojos De los chicos Son feos Pero Este es A mi parecer Y la manera En que él está En las alcantarillas También vendría A decir Mucho Ya que Él Delicadamente Mueve Las manos En las alcantarillas Para tratar De agarrar A alguien Pero no lo consigue Pero obviamente Que tenemos Su versión RP Su versión Que está Customizada Que vendría A ser Las manos Largas O mejor Yo Este personaje Que vemos Al fondo La manera De caminar De purple Del RP Es muy Misteriosa Y otra cosa Más Que me hace Pensar Que purple Es chico Vendría a ser La manera De pararse Como pueden ver Como se para Este purple Es totalmente Muy tosca Aunque la caminada Es lenta Suave La parada Podría decirnos Que ya totalmente Purple Es definitivamente Un chico Solo te diré Que la decisión Final La tienes Tu Deja Muchisimos Likes Y comparte Ahora mismo Tu decirás Si blue Green Orange O purple Que son Chicos O chicas Estaremos Leyendo No solamente Yo Sino muchos De ustedes Los comentarios Respondan Si están En desacuerdo Los comentarios De más personas Y den sus opiniones Para saber Y que sepan Por qué piensan Que no son O si son Así que chicos Dicho esto Yo me despido Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay Bueno chicos Chau chau